¡Bravo! A favor en lo general. Arturo Fernández, apoyo a favor. Salazar Jujero. David Matínez, apoyo a favor. Roberto Villegas, apoyo a favor. Rosalina Másaresmi, apoyo a favor. El favor de Salmín, apoyo a favor. El favor de Salmín, apoyo a favor. Salazar Jujero, apoyo a favor. Manuel Matínez, apoyo a favor. Salazar Jujero, apoyo a favor. Roberto Yañez, apoyo a los animales, apoyo a favor. David Cotas, a favor. Salmín, apoyo a favor. Pabllo Salmín, apoyo a favor. Piena Cañeros, a favor. Diputada Mertesa Domínguez, pide a favor. Palacen, alimentación, deportación, deportación, deportación. La invitación, administración, deportación. Diputado, anuncio, mujeres a favor. Gabriel 500, pide a favor. Bueno, que una convivencia. Bueno, que una convivencia.